La fiesta tiene que ir evolucionando, tiene que tener una plasticidad que te permita a vos crecer, porque si nosotros seguimos haciendo una fiesta como hacíamos 30 años atrás, seguramente al chico de hoy o a la chica de hoy no le va a gustar. Entonces se va a perder la fiesta de los estudiantes, porque para los chicos les va a parecer un embole. ¿Entendés? Che, no, esto... Entonces hay que estar atentos y permitir estos cambios. Entonces, che, queremos ir vestidos como quieran, vengan como quieran. Queremos, por ahí me pasa a mí, no que no está, con los mismos chicos de lente, no está permitido tal cosa. Pero ¿quién lo dijo? Claro, ¿por qué no? No, pero no pueden subir a la carrusa a tal hora. Hay que ponerse alegante. Tiene que haber un orden, pero ese orden tiene que tener una cierta flexibilidad, porque si no, no, los chicos no les gusta lo que pasaba antes. Y seguramente dentro de 10 años no les va a gustar lo que hacen ahora. Entonces, para mí, esto que esté descontracturado y que ellos hagan lo que les guste, siempre dentro de un marco de respeto y todo... Y porque desde ahí sí pensaba que realmente uno puede decir, bueno, esta sí es una fiesta inclusiva e integrativa. Porque digo, ¿cuántas chicas o chicos quizás se han quedado afuera por decir, bueno, no tengo cierto dinero para comprar un vestido, para alquilar un vestido, y como que decir, si no me peino bien para esta situación? Entonces, esto como que también permite relajarse desde su lugar y relajar capaz de esos padres que se sienten presionados de no poder sostener ciertas cosas. Pasa mucho también, bueno, sobre todo con las chicas con el vestido, pero que vos lo ves, por ejemplo, en el PAGE 10, van vestidos como quieren. Entonces, eso está bárbaro. Bueno, y las chicas que vayan vestidas como quieran, no se les exige que vayan vestidas con un vestido de tal o cual forma. Entonces, pueden ir como quieran. Y también lo hemos aplicado a esto en la cena blanca, donde nosotros no le pedimos que vayan vestidos de gala. De punta en blanco. Totalmente. Los chicos ya no se visten de gala. Va a seguir estando la cena blanca, seguro, obvio, que siga durando, pero amoldándonos a estos tiempos. Y en este caso, hay nuevo tema, como bien anticipaba Martín, que ya aparte nos estuvo contando, que tiene que ver con la inteligencia artificial. ¿Lo tenemos ahí, Berito, para escuchar o no? A ver. Se viste de primavera, de voces nuevas, de cielo a azul. Llegó la fiesta nacional de los estudiantes. Toda alegría para vivir juntos en tu futuro. La fiesta linda de la juventud. Muy bien. Me da un estilo... A Emilia Mernes. Mira, ¿qué vas a decir? Me da Emilia Mernes. No, no, me gusta, me da un estilo comedia musical. ¿Vos sí? Me imagino así como todo el estudiantado bailando. Para, seguramente, para los críticos que se vengan, esto no significa que vamos a cambiar las canciones tradicionales. Las tradicionales siguen estando, pero esto está muy bueno, porque está hecho a través de un taller que hicieron en el Ente, los chicos que trabajan en prensa, con los de la comisión, y generaron esta canción a través de Inteligencia Artificial, que también es materia del Congreso de la Juventud. ¿Cuál es tu tema favorito de la FNE? Porque viste que puede sonar, no sé, pasa, pasa la carroza. El tuyo es el de Alfa. El de Alfa está muy bueno. ¿Cuál es el de Alfa? Está muy bueno. ¿Cuál? El de Alfa. Bueno, perdón. Hola, primavera. Y también, ¿cómo que se llama el otro? ¿El de Nino? El de Nino Fuentes. El de Nino Fuentes. Que siempre le digo Nino Bravo. Hablo con él y le digo Nino Bravo. Claro, bueno. Tiene varios. Confundo. Tiene varios Nino Fuentes. El pasa, pasa la carroza y el otro no sé. No, hola, primavera es de Alfa. Jujuy se viste. ¿Sí? Vamos a coro. No, no, no. No, ¿cómo que no? Jujuy se viste. ¿Por qué? Es primavera. O sea, ayúdame, porque si vos me ayudás... Ustedes tienen un ritmo durante la mañana, los veo yo habitualmente. Tiene un ritmo, pero no me pidas que yo venga en este momento. Y ya que tenemos ritmo, ¿hay conductores o no para la fiesta en el estudiante? Para la fiesta en los estudiantes. Ah, mirá. Ahora entiendo. Ahora entiendo. ¿Por qué esta charla tan amena? Ahí viene ella. Ojo, eh. Ahí viene ella.